Bueno, ya estamos aquí en la mesa de interlínea semanal, me acompañan Denise Hernández y Javier Bravo. Y bueno, sin duda un tema importante en la semana fue la entrada en funcionamiento ya después de muchas especulaciones de la empresa Uber en León, con algunos vehículos, todavía no muchos, con algunas polémicas entre lo que cobran, lo que dicen que cobran, lo que cobran, la modalidad del servicio, como se está dando aquí. Y bueno, esta presentación quizás tardía de una propuesta para reformar el marco legal en torno al transporte colectivo y el transporte de pasajeros en el estado de Guanajuato. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Sí, pues una iniciativa que trata de solventar las ausencias y las omisiones que no están en la ley actual de transporte y tránsito del estado. Decía Antonio Salvador que no es una reacción a Uber, pero bueno, yo quisiera saber si esto no lo hubieran planteado, si Uber no se hubiera anunciado para este lapso de tiempo. Tan es así que se presenta en este momento, se anuncia en una rueda de prensa, cuando realmente la agenda legislativa no alcanza para analizarla en este momento. En todo caso, entrará para el segundo periodo ordinario de sesiones, ahorita se recepciona lo que empieza a analizarse, pero realmente dentro de la agenda legislativa ahorita están los presupuestos, están otras cosas que realmente son las que van a cerrar el año. La presentación de la propuesta legislativa al final de cuentas responde a una situación política, una situación política en la que tienes encima a los taxistas, tienes también un servicio que empieza a trabajar como es Uber, y pues se contemplan varias modificaciones. Creo que lo de las cosas más interesantes es, y que a mí me gustaría discutir principalmente, la creación de un instituto de movilidad que sabemos que finalmente conlleva la creación de más burocracia, un instituto que no existe en este momento, que estaría mediando esa situación, que hasta ahora la revisen hasta donde entiendo el Instituto Estatal de Planeación, una parte de... Yo digo, qué maña, pues, crearon el Instituto de la Mujer y lo tienen a Céfalo y Vacante hace dos meses, o sea, creen que la creación de un nuevo organismo burocrático... O el Instituto de Buenajutense de la Discapacidad, ¿no?, que recibe más o menos 36 millones de pesos para operar al año, ¿no? Y que vendan un avión viejo para ver si le dan más dinero. O sea, yo creo que no es la solución. Y se trata otra vez de normar y de regular más en lugar de desregular. Justamente hay un asunto que me parece a mí bastante curioso, que es el que se esté dando por hecho el que esta norma va a pasar, lo cual es bastante probable, pero se desestimó una norma, o más bien una iniciativa que presentaron desde el año pasado, bueno, más bien desde la legislatura pasada, en junio, lo presenta el grupo parlamentario del PRI. Sin embargo, esta iniciativa se ha hecho bastante a un lado y viene... Esa es copia de lo que se ha hecho en otras partes de México, ¿no? Justamente, pero es una iniciativa que se enfocaba o que iba hacia el mismo camino, ¿no? Hoy viene Miguel Márquez, presenta una iniciativa, su gobierno presenta otra iniciativa, y ya se da casi por hecho que esta norma va a pasar. Insisto, es bastante probable, dada la mayoría en el Congreso, pero esto es una muestra aplastante de lo que puede hacer justamente la mayoría en el Congreso, la mayoría en los ayuntamientos y la mayoría, bueno, más bien el gobierno panista ya en el Estado, ¿no? Entonces, habrá que ver cuáles son los intereses que se protegen desde ahí. Ya, por ejemplo, ayer o antier salía publicado que varios automóviles de Uber, al servicio de Uber, estaban siendo detenidos justamente por no encontrar... Esto no fue comprobado, ¿no? Lo confirmó el director de Tránsito Estatal, lo confirmó, fueron tres móviles, no específicos si eran de Uber, dijo que eran tres vehículos que fueron sorprendidos realizando este servicio ejecutivo. Ejecutivo, como le llaman. Estarían también, en su puesto, de que estarían los servicios ejecutivos que ofrece Taxitel, que también ya de antemano también ya se han detenido porque también estaban fuera de norma y se manejaban de una manera muy similar. Sí, justamente. Justamente, ¿no? Entonces, desde ahí se empieza a notar como... Pues que hay como cierta protección también el día que arranca Uber. Ayer platicábamos, ¿no? José Luis Guerrero hace un llamado como a La Paz, se muestra bastante, pues, calmado, a pesar de que también estaba muy nervioso por el arranque de Uber. Sin embargo, la postura ha sido bastante, pues, tranquila, ¿no? Entonces, habrá que esperar a ver si esta nueva norma no opera en favor de algunos, ¿no? Incluso ayer lo que anunciaba Márquez eran diferentes sistemas de movilidad interestatal, por llamarle de algún modo, este sistema de transporte interurbano que le llamaban. Entonces, lo que él dice es que camioncitos van a estar moviendo gente alrededor del... A través, más bien, de los pueblos del Rincón y hasta Guanajuato, menciona él, pero por lo que yo tenía entendido, iba por todo el corredor industrial, ¿no? Entonces, llama mucho la atención el que él diga que va a favorecer esta nueva norma, perdón, el uso del transporte público y que lo diga justamente por este sistema interurbano, que todavía no tenemos muy claro quién lo va a estar operando, si se va a concesionar o no, cuánto se le va a invertir, etc. E incluso, ayer llamaba la atención... ¿Quién construye las vías por las que va a circular? Justamente. Si es una sociedad público-privada, si es un PPS, un pago por servicio, no solamente. También lo que mencionaba ayer Márquez era este asunto del... Bueno, le van a meter parte del préstamo, ¿verdad? Perdón. Además. También se justificó el préstamo por eso. Ahí está dentro. Además, esto del teleférico, ¿no? Él menciona que viene un teleférico que va a estar operando Doble Meyers, me parece que se llama la empresa, una empresa muy grande de teleféricos. Entonces, esta vía va a estar desde Cristo Rey hasta el Parque Bicentenario, justamente. Pero Márquez abre una puerta bastante curiosa. Lo que él dice es, imagínense que tengamos un teleférico en León que atraviese de Oriente a Poniente y que después tengamos otro teleférico que atraviese de Norte a Sur. Entonces, ya completamente despegado de la realidad, me parece a mí. En el teleférico. Justamente, un teleférico que atraviese León de punta a punta, ¿no? Entonces, pues no sé si ya sean ocurrencias, justamente como esto de que la vigencia de esta norma va a ser de 30 a 40 años, como si ya fuera él adivino de lo que va a pasar en dos años más. Y más con... A ver, los cambios que se están produciendo en este momento en el terreno de la movilidad vienen dados por la aparición de nuevas modalidades tecnológicas, por el uso del celular como una herramienta que va más allá de la simple comunicación. ¿30 o 40 años es demasiado para la tecnología? Digo, un político que hable de eso en este momento, justo en este momento en el mundo, pues realmente está siendo muy iluso o muy desconocedor de las cosas. Aparte creo que, perdón, en esto que mencionabas hace un momento de que decían que la norma no iba solo enfocada a Uber, sino que era una norma en general, ahí está, en ese discurso o en esa parte del discurso, está la conexión que hay entre el gobernador y los diputados, porque curiosamente platicamos, por ejemplo, con Héctor Jaime o con Juan Carlos Muñoz, y los tres o los cuatro, más bien, junto con el secretario de Gobierno, traen el mismo discurso. Es una norma que no se hizo para Uber, es una norma que se está haciendo en general. Entonces, desde ahí se está viendo la operación del gobernador y que finalmente la otra propuesta de ley, la del PRI, va a quedar completamente fuera de lo que termine siendo. ¿La iniciativa ya se hizo pública? ¿Ya se puede acceder a ella? ¿Ya está en internet? Se incluyó a comisiones, faltaría que la integra... Pero no se ha hecho pública. ¿El documento completo no? Se está llamando que probablemente haya necesidad de foros, pero todavía no se hace pública. Lo que hasta este momento es el problema, pues, de este desfase de tiempos, no hay ninguna claridad. No se ha hecho público el documento completo, porque incluso todavía se ha integrado, apenas se presentó a la Comisión de Transporte, ellos tienen que recepcionarla. Muy transparente, ¿no? Tienen que recibirlo la Comisión de Transporte. A partir de ahí que empiece el análisis, pues, entonces se estará haciendo pública. El problema son los tiempos, pues, es ahí donde estamos en este galimatías, donde no es una respuesta de Uber, pero sí lo adelantas, ¿no? Porque Uber ya empezó a operar, pero de cualquier manera la iniciativa no va a ser analizada. Esto es importante. La iniciativa del PRI era una reforma, era una iniciativa de reforma a la ley de transporte, a la ley de tránsito y transporte. Lo que está proponiendo el Ejecutivo es ya una nueva ley de movilidad, es una propuesta de ley. Puñoz dice que es muy integral. Entonces, al hacer una propuesta de ley, pues, entonces tienes que hacer todo el compendio de todas las vertientes que hay, al menos en transporte. ¿Qué es lo que sucede? El esquema realmente es el mismo. La iniciativa del PRI, como la del gobierno estatal, está anteponiendo lo que es un permiso para lo que es el servicio de transporte ejecutivo. Ya desde ahí empezamos a visorar. ¿Dónde estaría, digamos, la parte importante? En los requisitos para obtener ese permiso. ¿Qué candados va a haber? Dejaron cosas muy sueltas, que son importantes. La parte de los requerimientos, cuotas, impuestos o demás situaciones monetarias que pudieran incluir como parte de los requisitos. Eso no está calculado, eso no lo dijo Antonio de Salvador. La otra es el límite para que cada permisionario tenga unidades de servicio. Es decir, que un empresario no tenga una flotilla de 10, 20, 30 vehículos. Esa parte es importante porque eso es lo que sucede también con los taxis. Entonces, todavía hay algunas inconsistencias. Yo creo que una parte importante y la parte en la que se ve una decisión mucho más firme por parte del gobierno es en la reforma al código penal, que de pasar de una falta administrativa que tenía una multa, bueno, pues ahora ya se contempla la cárcel con cinco años aproximadamente, desde siete meses hasta cinco años. Esa parte yo creo que ya trae cierto grado de intimidación para aquellos que empiecen a operar fuera de esta norma, que no tengan permisos o concesiones y que estén realizando el servicio. Esa parte. El Instituto de Movilidad, que también tendrá que tener en su responsabilidad precisamente el dar estos permisos, precisamente dar estos concesiones. Ya no una obligación directa por parte de la Secretaría de Gobierno. Ya empiezas a delegar este tipo de funciones. Bueno, todo este tipo de modificaciones a la ley contempla también modificaciones a la administración estatal. Yo quiero saber si realmente el gobierno de Márquez en su proyecto de gobierno, en su programa de gobierno, tenía contemplado a la mitad del sexenio crear un instituto de movilidad. Claro. Que además también viene un recorte en los presupuestos y habrá que ver también si a pesar de ese recorte hay recursos para asignarle a un nuevo instituto. Bueno, lo importante sería conocer la ley, qué opinan los expertos de ella, los mismos interesados, los transportistas, que se hagan pública, que no se maneje en secreto por los diputados. Juan Carlos Muñoz, que preside la comisión, pues él mismo es transportista, es un poco también, habría un conflicto de intereses, se van a normar a sí mismos. Varios diputados están, me parece, en la misma situación, no es el único, pero hay todavía mucho que ver. Incluso nos parece que la norma va a pasar hasta febrero próximo, va a ser cuando la van a analizar. Lo que pasa es que en febrero es cuando está la siguiente periodo. Exacto. Entonces, podría pasarse para entonces, porque ahorita ya no hay tiempo, entonces la pregunta aquí es, ¿qué va a ocurrir en ese Inter? O sea, de ahorita, de noviembre ya a febrero próximo, van a estar persiguiendo a los ejecutivos, justamente. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno? Son tres meses en el limbo legal en el que Uber va a seguir operando, porque sigue operando y está operando actualmente. Y son tres meses en los que van a estar persiguiendo este tipo de servicios. Uber y los demás concesionarios, ¿no? Bueno, que anteriormente es curioso, porque anteriormente la persecución hacia este tipo de servicio ejecutivo, como le llaman ellos, no era bastante notoria, ¿no? O sea, Taxitel tiene años operando este tipo de servicio, pero jamás se hizo el ruido que se está haciendo ahora. Justamente. Entonces, ahorita ya entra Uber y la política, pues, cambia de manera radical. Cuando hablo de privilegiar a los inversionistas guanajuatenses, es como que se... El tema de la globalización es trato igual para todos. O sea, los mexicanos que vayan a hacer negocios a China, que los traten bien. Y aquí estamos volviendo al viejo esquema proteccionista de que Guanajuato para los guanajuatenses es una realidad rebasada totalmente. Pero además bajo un discurso muy contradictorio. Ya ni siquiera vayámonos a las cadenas automotrices. Miguel Márquez evocó mucho la modernidad y el desarrollo económico basado en el transporte y la conectividad, argumentando... Primero denostó el proyecto del trade interurbano. Lo hizo en campaña. Lo denostó diciendo, si ya es un tranvía llamado Deseo, donde vamos prácticamente, pues, esa gestión que viene desde la administración de Vicente Fox, este proyecto... Medina, Carlos Medina. Desde Carlos Medina. Desde el interinato. Desde la primera alternancia, en el gobierno estatal se venía proyectando este trade interurbano para conectar todo lo que es el coordinador industrial del Estado. No se tuvieron los arrestos. Era una época en la que ni siquiera parecía que hacía falta, como si hace ahora que hay una cadena de producción a lo largo de todo. Ahora hay una cierta justificación. Bueno, cuando llega y se topa con el proyecto, ahí me imagino que él estaba muy mal informado. El propio López Santillán, Héctor López Santillán, Héctor Alcalde, le presentó el proyecto, dijo, pues, hay un 80% de vía deliberada. El proyecto está más que cimentado y en este momento Enrique Peña Nieto, iniciando su gobierno, presentó un proyecto de conectividad a través de trenes. Es el momento de gestionarlo, es el momento de presionar y apretar el acelerador. Cuando Gerardo Ruiz Esparza le echa para atrás el proyecto diciendo, no está en nuestros planes porque nosotros queremos conectar estados, entonces ahí es cuando empiezan a modificar y empiezan a ver un plan B, el plan B del sistema de comunicación y transporte del corredor industrial. Otro proyecto que no se ve realmente muy claro y que tendrá que ser contemplado también en esta ley, porque es un sistema que conectaría varias ciudades, que va a pasar por carreteras estatales y que conlleva también otro tipo de obligaciones. Va a avanzar por una nueva carretera, que es el terreno liberado por el tren. Exactamente. Es un terreno que hay que pavimentar y hay que hacer ahí también. Está la liberación de la vía, pero no está la construcción aún. Y que lo contemplen para el próximo año ya. Estaciones de transferencia. Exactamente. Suena muy como dijo Denisa. Muy faraónico. Como dijo de los teleféricos en León, pues muy lejano a la realidad. Exactamente. Vamos a continuar observando, ¿no les parece? Muy bien. Dejamos aquí la reflexión del día de hoy para hacer otro espacio también aquí en Interline Semanal sobre el tema de este desenterramiento del hacha de guerra en León entre barbaristas y panistas. Perfecto. Vamos. Regresamos después de la pausa. Despedimos a Denisa Hernández. Muchísimas gracias, como siempre. Y regresamos. Fernando Velázquez viene para acá. Gracias. Gracias.